Al escuchar el nombre de Ana de Armas, uno podría pensar en su glamour, sus actuaciones estelares de Hollywood y sus numerosas nominaciones a premios. Sin embargo, casi todos los actores tuvieron una buena cantidad de obstáculos que superar. Desde sus humildes comienzos en Cuba, Ana siempre supo que perseguiría sus sueños sin importar lo que pasara. Años después se mudó a Los Ángeles y nada la detuvo, ni siquiera actuar en películas de habla inglesa sin saber nada de inglés. Ana nació en Cuba en 1988. Ha descrito su infancia como normal, diciendo que le encantaba jugar en la naturaleza y se sentía muy libre. Los padres de Ana no ganaban mucho y no podían permitirse ningún lujo. De hecho, en un momento ella comenzó a reutilizar la ropa de su hermano cortando los pantalones para poder usarlos como pantalones cortos. Antes de continuar, recuerda suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. La actriz no tenía muchos juguetes y solía ver películas en DVD para entretenerse. Gracias a ver viejas novelas de tele, la joven descubrió su pasión por la actuación. A los 14 años comenzó a estudiar en la Escuela Nacional de Teatro de La Habana. Durante su adolescencia, Ana protagonizó varias películas. Sin embargo, pronto se dio cuenta de que si ella quería que sus sueños de actuar se hicieran realidad, necesitaba irse de Cuba. Ana tenía abuelos españoles, así que obtuvo la ciudadanía española y decidió mudarse al país europeo. Compré un boleto de avión y le dije a mi mamá que volvería cuando me quedara sin dinero, contó Ana a una revista española. Afortunadamente, nunca fue necesario volver atrás. Solo dos semanas después de mudarse, la actriz consiguió un papel principal en El Internado, un programa de televisión que sería popular en toda España. Parecía que la intérprete había encontrado la estabilidad. Tenía una sólida carrera en España y comenzó una relación seria con el actor Mark Claude en 2011. La pareja incluso se casó durante unas vacaciones en la playa. Mantuvieron muy privada su relación, aunque nunca hubo ningún drama entre los actores. Su matrimonio terminó siguiendo su curso. Ana y Mark se separaron mutuamente y amistosamente en 2013. Ana se había dado cuenta de que quería más. Aunque había asegurado una carrera en España, la actriz se mudó a Los Ángeles esperando mayores oportunidades. La estrella ha explicado la determinación que ha impulsado sus decisiones profesionales, diciendo que nunca ha visto su vida de dos maneras y nunca pensó en un plan B. Solo existía la forma en que lo quería. Ana estaba decidida a encontrar una carrera en Hollywood, pero había un gran obstáculo en su camino. La actriz no hablaba nada de inglés. Tuvo problemas para comunicarse con sus agentes y gerentes y también tuvo algunas audiciones difíciles. La estrella recordó una experiencia particular en la que el director de casting le dijo que podría volver a hablar en un par de años cuando pudiera hablar inglés, a lo que ella respondió que no, hablaremos en dos meses. El director de casting se rió diciéndole al artista que estaba loca, pero en dos meses Ana ya estaba audicionando para grandes proyectos todo el día. Todo lo que de armas quería era la oportunidad de entrar en la sala de audiciones. Explicó que lo importante para ella no era solo obtener el papel, también poder hablar con el director con el que quería trabajar. Ni siquiera sabía lo que estaba diciendo, pero yo estaba allí, dijo en una entrevista. La determinación de la actriz era tan fuerte que podía conseguir algunos papeles sin hablar inglés. Lo aprendí fonéticamente, no estaba muy segura de lo que estaba diciendo. El hecho de que ella no podía mantener una conversación a veces podía dar lugar a algunas fricciones tristes. Por ejemplo, cuando un director intentaba cambiar algunas líneas, la situación pronto se convertía en un desastre. Al final le dijeron a Ana que dijera la línea original. La intérprete se inscribió rápidamente en clases de inglés y pasó unos cuatro meses tomando cursos de día completo. Una vez que dominó el idioma, Ana le dijo a su equipo algo que sería crucial en su carrera. Ella no quería salir en papeles latinos específicos. Quería hacer una audición para los mismos papeles para los que todos están audicionando. Por esta razón, cuando le ofrecieron a Ana una audición para Knife Out, ella se desanimó por interpretar a una linda latina cuidadora y solo accedió a la audición una vez que le enviaron el completo y se dio cuenta de lo importante que era su personaje. De armas, terminó obteniendo el papel que le aseguró una nominación al globo de oro. Ana es ahora una estrella de Hollywood. Con papeles y sagas tan importantes como James Bond, su actuación más destacada hasta la fecha ha sido interpretar a Marilyn Monroe en la película biográfica Blimey. Ana estaba muy comprometida con interpretar a Marilyn. Pasó nueve meses entrenando con un entrenador vocal y practicando el acento estadounidense de la estrella. Solía trabajar tres horas al día con su entrenador, incluso mientras actuaba en otros proyectos. Fue una gran tortura agotadora. Mi cerebro estaba frito. La actriz explicó por qué era tan importante que acertara con el papel de Marilyn Monroe. Tenía la responsabilidad de retratarla a ella y a su vida de la mejor manera posible. Todo fue estresante y todo fue emocionante, inspirador y aterrador. Sus esfuerzos valieron la pena. Ana ha sido nominada a varios premios gracias a su actuación, incluido un premio de la academia y un bafo. De armas, ha reflexionado sobre su carrera. En una entrevista con la estrella, confesó que nunca pensó que sería capaz de interpretar a una chica La confianza de la actriz de Hollywood también tiene sus desventajas. Durante el rodaje de la película Deep Water, Ana conoció a Ben Affleck. Aunque los dos tenían química desde el principio, mantuvieron las cosas en el set estrictamente profesionales y solo comenzaron a salir después de que la filmación se detuvo debido al COVID. Los dos comenzaron una relación romántica a principios del 2020. Los tortolitos se aislaron juntos y formaron una relación fuerte. Ben Affleck también es un actor muy conocido, lo que significaba que la prensa estaba muy interesada en la relación de la estrella. A Ana no le gustaba que los paparazzis la persiguieran debido a la persona con la que estaba saliendo. Nunca he sido alguien que quiera atención que no sea sobre mi trabajo, dijo a Verity describiendo la atención de los medios diciendo que es molesto y que se siente irrespetada, insegura y hasta siente peligro. La pareja se fue de vacaciones juntos a Costa Rica y luego a Cuba, su país de origen, por lo que es seguro decir que el actor probablemente conoció a los padres de su amada. Durante una entrevista, Ben se entusiasmó con la actriz y dijo que su talento es infinito. Ojo, la pareja continuó su relación exitosamente. Ana conoció al hijo de Ben y hasta a su madre. La filmación de Deepwater se reanudó y la pareja se incorporó al proyecto pasando más tiempo juntos. Las fuentes de 2021 les dijeron a varios medios que la pareja ya no estaba junta. Aunque los dos todavía eran amigos, se dieron cuenta de que estaban en diferentes puntos de sus vidas. Ella no puede ver un futuro con él. No estaba funcionando y ellos no estaban en la misma página. Fueron algunas de las declaraciones a los medios de parejas allegadas a la pareja. Una fuente diferente le dijo a un medio que Ben estaba muy desconsolado por la separación y quería que la relación funcionara. Ana también estaba triste, pero sabía que era joven y tenía toda la vida por delante. Después de que su relación con Affleck terminó, se dieron cuenta de que ella ya no quería vivir en Los Ángeles. Se volvió un poco demasiado, no hay escape, confesó en una entrevista. Otra razón fue que no le gustaba ser fotografiada y recibir tanta atención. Unos meses más tarde, la actriz conseguiría el amor de nuevo, irónicamente gracias a una aplicación de citas. Conoció a Paul Bokadakis, vicepresidente de iniciativas especiales de Tinder. Los dos se conocieron a través de un amigo en común. Desde el principio estaban en la misma página, acerca de mantener su romance lo más privado posible. La estrella ahora vive con su novio en Nueva York. Aunque la pareja generalmente mantiene su relación fuera del ojo público, Ana ha compartido ocasionalmente sus momentos juntos en su Instagram. Por ejemplo, la pareja pasó la Navidad en Vermont con los hermanos Bokadakis. La actriz compartió algunas fotos de su escapada, aunque sin compartir mucha información acerca de la ubicación. Aunque no sabemos qué le depara el futuro a Ana, parece que tiene más éxito y está más feliz que nunca después de superar obstáculos y dejar que su determinación la guíe. Seguro que se lo merece. Solo esperamos escuchar más buenas noticias sobre la actriz en cuanto a su carrera y su vida personal. Hemos llegado al final por el día de hoy. Gracias por acompañarnos. Recuerda que con tu valioso like nos apoyas muchísimo a crecer. Si aún no estás suscrito, entonces ¿qué esperas para hacerlo? También puedes activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas nada de nuestro innovador contenido. ¿Qué opinas de Ana de Armas? ¿Cuál de sus actuaciones ha sido tu favorita? Escríbenos tu opinión en la sección de comentarios. ¿A Anmund 11. ¿Qué opinas de Lama del medio del medio del medio del medio del medio del medio de la Sagoma de Armas? ¿Qué opinas de la edición? Si te di cuenta.